Una tarea esencial del voluntariado junto con las hermanas misioneras es la visita a domicilio. A cada casa de los indígenas que habita este valle e integran familias dispersas localizadas en distintos barrios de Medellín y en algunos municipios del área metropolitana. Familias que necesitan estar unidas bajo un sentimiento de solidaridad social. La misión de todo es sembrar amor, por lo menos la mía es ir curando corazones con tranquilidad, con amor, con paciencia. Es una labor supremamente complicada porque nos han sembrado muchísimo odio a lo largo de muchísimas décadas, pero yo pienso que todo es posible con la voluntad de Dios que está allí, con la ayuda de Él, la ayuda de nuestra Virgen María. Nada es imposible. Bienvenido a acá, en este grupo de venas. ¿Cómo llamaba la danza? La danza se llama mi abuela, ¿para qué? ¿Qué significa esa de las mujeres en la huelga? Conmigo cuenten, hermanos, creo que tenemos que buscar una ruta de trabajo, una ruta de trabajo que pienso que, bueno, tendremos que sentarnos a mirar cómo diseñamos una estrategia para llegar a los sitios donde ustedes lleguen y mirar cómo vamos a hacerlo y cómo lo vamos a lograr, pero sí se puede.